Ecuador es conocido por su singular topografía, su diversidad de zonas climáticas y una prolífica población de especies vegetales y animales. Este país situado en la mitad del mundo está atravesado por la cordillera de los Andes donde varios volcanes han incrementado su actividad eructiva. Aquí tenemos potencialmente 40 volcanes activos y tenemos actualmente cuatro volcanes en erupciones. Tenemos Reventador, tenemos Zangay, tenemos Tungurahua y tenemos el Cotopaxi. El volcán Cotopaxi con 5,897 metros de altura se reactivó el 14 de agosto del 2015 realizando manifestaciones artificiales luego de permanecer 138 años inactivo. Actualmente está en erupción y mantiene una actividad moderada. Por su cercanía a la ciudad de Quito y La Tacunga, el volcán Cotopaxi es lo que más preocupa a autoridades y geólogos ecuatorianos. La erupción de este coloso provocaría deshielos y la formación de lajares que arrasarían con poblaciones enteras asentadas en las riberas de los ríos que nacen del nevado. La población ha empezado a tomar muy en serio este hecho de su geografía que realmente hay volcanes activos aquí y en el principio la población pensaba que podría ser muy rápido. O sea, yo recibí muchas llamadas por gente con bastante terror diciendo que es eminente una erupción del volcán. Por temor a una erupción, varias familias del poblado de Mulaló han abandonado sus hogares y los pocos que quedaron como Doña María fue llevada por sus hijos en contra de su voluntad. Ellos me llevaron y yo iba a permanecerme aquí. A mí no me importa que me saquen muestra, pero yo iba a permanecer. Ahorita no tengo nada, nada. Así sí, está como me ve. Ahora, junto a su esposo, con quien compartió más de medio siglo en su natal San Alejo, Doña María regresa a su casa situada en una zona de alto riesgo. Mi casita está aquí. Yo vengo a estar dos días, tres días aquí en mi casita. A pesar que casitas no es, pero unas chocitas, pero ya. Por el amor a un pedazo de tierra que heredó de sus padres y a los animales que cuidó desde su infancia, Doña María no quiere abandonar la tierra que le vio nacer. Vea cómo estoy. Si noche y día no es para mí ni noche ni día. Si yo he enseñado toda una vida aquí, yo no. No me enseño. Yo tengo que venir a mis chocitas. El Valle Interandino es una zona agrícola y ganadera, pero la caída de cenizas en las parcelas ha ocasionado pérdidas económicas. Todo lo que se ha tenido acabó con el lado y la ceniza. Se sienta volviendo a retoñes con las agüitas que esto nos dio. Doña Carmen dice que el volcán Cotopaxi, con quien compartió toda su vida, le hizo una mala jugada. Ha sido usted lo que ha sabido hacer el azufre fuerte para los ojos y para la garganta. Buenas tardes. Para estos ancianos, dejar sus tierras y animales abandonados les llena de nostalgia y caen en profundas depresiones. Lo que sí ha habido es problemas psicológicos, cefaleas tensionales en los adultos, en los mayores, en las personas adultas están más preocupadas. Y por ende, sus problemas psicológicos comienzan a tergiversar más por medio de esta situación del volcán. Los decibeles de la sirena ya son reconocidos por todos los moradores de la zona de riesgo. Ellos periódicamente realizan ejercicios de evacuación y saben dónde acudir en caso de una erupción. Iniciamos ejercicio de evacuación. Las escuelas y organismos de socorro preparan a los estudiantes. Los más pequeños son dotados con chalecos y tienen un lugar específico para reunirse con sus progenitores. Yo tengo este chaleco en mi escuela para que me reconozcan mi papá y mi mamá. Nadie puede predecir el comportamiento de este volcán. Por ello, el monitoreo se realiza por aire, tierra y sus alrededores. Los técnicos del Instituto Geofísico mantienen en constante vigilancia. Se han instalado equipos que emiten datos de sismicidad, gases y anomalías térmicas. Desde el volcán Cotopaxi, situado en el Valle Interandino de la Serranía Ecuatoriana, reportó Armando Ayala, enviado especial de Notimex.